Hola, mi nombre es Renata y quiero compartir mi experiencia transformadora con Liberin. Entiendo los desafíos que enfrentan aquellos con problemas hepáticos, incluyendo náuseas, vómitos, pérdida de peso, dolor abdominal, fatiga, ictericia, entre otros. Antes de descubrir Liberin, yo misma sufría de problemas hepáticos constantes y me sentía siempre cansada y sin energía. Después de varios intentos fallidos con otros tratamientos, un amigo me recomendó Liberin. Al principio escéptica, decidí darle una oportunidad al producto. Sorprendentemente, después de algunas semanas, noté una mejora significativa en mi salud. Liberin, un hepatoprotector vegetal, contiene nutrientes naturales esenciales para la salud del hígado, ayudando a reparar y proteger el órgano. Actúa deteniendo la producción de colágeno y estimulando la regeneración celular, lo cual fue fundamental en mi recuperación. Hoy en día, recomiendo fuertemente Liberin a cualquier persona que esté luchando con problemas hepáticos o que quiera cuidar mejor su hígado. La solución es simple. Solo toma una cápsula de Liberin al día. Puedes notar una reducción significativa en síntomas perturbadores y una mejora en la salud hepática. Sin embargo, es crucial adquirir el Liberin auténtico, disponible únicamente en la página oficial. Hay muchas falsificaciones en el mercado, pero el producto original solo se puede adquirir a través del sitio oficial. Para asegurarte de que recibas el Liberin genuino y evites riesgos para tu salud o desperdicio de dinero, he dejado el enlace a la página oficial en la descripción de este video. Además, Liberin ofrece una garantía de devolución de dinero de 30 días, por lo que puedes probar el producto sin riesgos. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace y haz tu pedido hoy mismo. Tu salud hepática lo merece. Gracias por ver el video.